No es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava las manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de madre Y aunque te deja lo le doy a ña 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 Y ahora la de pompón, ping pong La de pompón, muy guapo y de cartón Se lava las manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de madre Y aunque te deja lo le doy a ña 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 Y la de pompón Voy a cantar de peña con la patita Le hago la ceña y cuando voy a cantar de Juan Con la patita le toco el agua Y el este Me gusta esta merecido pa' la papá Con poco, me decido pa' el jamón Me gusta esta merecido pa' la papá Con poco, me decido pa' el jamón Está bailando Oye hijo, ¿quieres que?